La ciudad que me ha dejado, creo yo que me ha dejado todo lo que tengo en la vida. Porque yo venía por tres meses, porque quería seguir estudiando en México, pero yo soy de tierra fría, San Cristóbal es un frío enorme, todo el tiempo, allá nunca hace calor, en San Cristóbal es un frío, sin embargo, y después estuve en México, que es frío también, y me vine a Mexicali, que es un calor de los mil demonios, pero yo creo que el calor de la gente es el que nos arraiga aquí. El 3 de mayo de 1946 llegué aquí como radiotelegrafista, yo empecé como telegrafista y siendo muy jovencito, por ahí hay una fotografía, cuando yo llegué aquí a Mexicali, mira, está un poquito manchadita, entonces me puse a estudiar por correspondencia a radioelectrónica, y lo aprendí también que componía radios en las barreadas de aquella época, en las colonias del centro, y ahí iba gritando, radios, qué componer, planchas, qué arreglar, y entonces yo me ganaba mis centavitos, y eso me sirvió porque un día llega el señor Carlos Blando al telégrafo y le pide al administrador, que era mi padre, que si tenía alguien que conociera un poco de electrónica, de radio, y le digo, yo soy el mero, pero así no, yo sé, yo señor, qué se le ofrece. No, es que necesito un ayudante para el ingeniero que estaba construyendo el transmisor de la XCV, entonces ahí empecé como operador, y con el gusanito del micrófono, porque mi hermano Guillermo en la Ciudad de México era el locutor muy distinguido, en una estación de la XCV, con B grande, allá en México, entonces ya lo tenía en el gusanito, y un día me atreví a agarrar el micrófono, que estaba la planta en la calle Séptima y Zacatecas, en la Colonia Esperanza, ahí estaba el estudio, y el estudio principal estaba en el hotel comercial, lo que es un centro de diversión ahora en Azueta y Madero. No llegaba el locutor de turno, y agarro el micrófono, yo con la ansia, yo tenía 18 años en ese tiempo, agarro el micrófono, y empiezo a pasar las noticias. Ya terminé con los comerciales y todo, porque yo me lo había aprendido casi de memoria. Entonces cuando suena el teléfono, de aquellos teléfonos de magneto, que le daban cuerda, porque no había todavía, por la telefónica. Oiga, ¿quién pasó el noticiero de las 8 de la mañana? Y le digo, y yo señor, ¿y quién soy yo? Pues yo soy un gran oficial. ¿Qué no sabe usted que está prohibido que gente no autorizada por el gobierno federal haga uso de los micrófonos? ¿Qué no sabe usted que me pueden cancelar la concesión? ¿Qué no sabe usted? Me puso una regañada de padre y señor mío. Cuando salga usted a la una de la tarde, lo espero aquí, en el estudio principal. O sea, ahí en lo que era el hotel comercial en ese tiempo. En Los Bajos, ahí estaba el estudio azul y plata de la XDD. Entonces cuando llegué, el gerente me dice, híjole, está muy enojado, estoy hablando. ¿Quién te va a correr? Bueno, ni modo. Entonces ahí llegué. Me puso otra vez la regañada. Y cuando vio que ya estaba yo rendido, ¿no? Me dice, oye, ¿te gustó pasarle las noticias? Pues porque me gustó lo pasé, señor. Pues síguela pasando. Y no dice usted que el artículo fulano, pero ya es bajo mi responsabilidad. Y él mismo, mis queridos amigos, don Carlos Blando Obregón, trajo los sinodales desde la Ciudad de México para que yo no gastara ni cinco en ir hasta México al examen. Porque antes, ahora no, ahora cualquiera saca un permiso aquí local y ya se mete a una cabina. Antes no. Mira, ahí está la licencia. Es aquel que está allá en el extremo. Esa es mi licencia de locutor. Después de un examen de una hora, de lo que yo presencié y que yo trabajé, el 8 de mayo de 1948, pidieron del Ejército a dos telegrafistas, dos radiotelegrafistas para que auxiliaran labores en el tren Olivo, en donde venía el presidente de la República a inaugurar la línea del ferrocarril. Porque antes no había comunicación de ferrocarril ni había carretera. Estaba completamente aislado en Mexicali y Baja California, ¿no? Yo en el tren Olivo tuve muchas experiencias. Una de ellas, que el secretario particular del señor presidente de la República era sobrino de mi papá, que era jefe de telégrafos. El telégrafo estaba donde estaba la XCD, en el hotel comercial, en una esquinita, en muy malas condiciones. Y mi padre le pidió a su sobrino que le consiguiera con el presidente que hicieran una oficina de telégrafos. En ese tiempo estaban unidos correos y telégrafos, que fuera digna de Mexicali. Fue cuando autorizó el presidente la construcción del edificio que está en la madera. Esa es una de las cosas fabulosas que me pasó. En 1948 nació el Club Águilas de Mexicali, que ha sido un símbolo de la ciudad hasta la fecha. Estaban buscando qué nombre le iban a poner al equipo de los Águilas de Mexicali. Bueno, lo que es los Águilas, qué nombre, porque no sabían. Unos que los algodoneros, otros que hay Tierra Caliente, muchos nombres de ese caro. Y salió de repente Carlos el Chale, el Chali, Carlos el Chale Moreno. Así decían el Chale Moreno, socio del Club, con Mario Hernández. Sale corriendo ante los periodistas y le dice, Señores, aquí tengo el nombre del club. Y sacó un almanaque, es decir, un almanaque de una cigarrera de Monterrey, que se llamaba El Águila. Fabricante de cigarros de varias marcas. Fabrica de cigarros, El Águila decía. Entonces aquí está, vamos a ser, no El Águila, vamos a ser los Águilas. Los Caballeros Águilas. Y desde entonces, en un 13 de abril de 1948, se creó el Club Águilas de Mexicali, ya con el nombre. Y esta es una gran... Yo fui maestro de ceremonias durante 18 años del gobierno del Estado y como 22 años de los municipios. Le digo, que me perdonan mis hijos, que han tenido un padre muy tarugo, que no ha sabido hacer dinero. Pero sí he sabido hacer muchos amigos. Porque lo mejor en la vida es la amistad. El dinero pasa, se gasta. Y a los que les gusta el juego, eso de una noche se quedan pobres. Pero la amistad es la perdura. Porque se siembra con mucho cariño, es la amistad.